¡Jobete, joven git, yo quede! ¡Que está en chata loca! ¡Hoy no podemos perder! ¡Jobete, quede joven git! ¡Jobete, que está en chata loca! ¡Hoy no podemos perder! ¡Jobete, quede joven git, que está en colors! Todas las mismas están haciendo Todas las mismas están haciendo ¿Eh? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!